Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Los especialistas de marketing más modernetes, hemos aprendido que el proceso de compra es un viaje, y los consumidores avanzan a través de un proceso que la industria ha llamado el viaje del comprador, o también llamado Bayer Journey. El viaje del comprador es un marco que reconoce la progresión de un comprador a través de un proceso de investigación y decisión que finalmente culminan la compra. En definitiva, el viaje del comprador es el proceso que atravesan los compradores para tomar conciencia, considerar, evaluar y decidir comprar un nuevo producto o servicio. Y de ese viaje del comprador que tanto os he hablado en este canal, hoy os voy a hablar. ¿Mola, no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo tres vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosssss! INTRO Lo primero que debes saber sobre el viaje del comprador, es que puede variar de una industria a otra. Por ejemplo, existen diferencias en cómo los compradores B2B toman una decisión de compra y cómo lo hacen los compradores B2C. Con esto en mente, echemos un vistazo de cómo podrían ser las etapas del viaje del comprador para una empresa B2C. En primer lugar, el comprador desarrolla un interés. Es decir, el comprador se da cuenta de que tiene un problema o deseo. En segundo lugar, éste recopila información. El comprador comienza a buscar más información sobre el problema o deseo. Después empieza a buscar opciones. El comprador comienza a explorar estas opciones para abordar ese problema o deseo, y finalmente tomar una decisión de compra. En ese momento, el comprador está preparado para tomar esa decisión y selecciona un proveedor. Pues bien, vamos a separar esto en tres pasos. Empezaremos por la etapa de conciencia, que es cuando el comprador se da cuenta de que tiene un problema. Después continuaremos por la etapa de consideración, que es cuando el comprador define su problema e investiga opciones para resolverlo. Y acabaremos por la etapa de decisión, que es cuando el comprador elige una solución. El siguiente gráfico nos ilustra un ejemplo del viaje del comprador para la decisión, entre comillas, de compra de una persona que tiene una enfermedad y que visita al médico. Así que ya ves, esto del viaje del comprador se puede usar casi en cualquier cosa en la cual debas tomar una decisión. Pero bueno, como marketeros, ¿cómo definimos el recorrido del comprador de nuestra empresa? Pues bien, si no tienes un conocimiento profundo de tus compradores, realiza algunas entrevistas con clientes, prospectos y otros vendedores de tu empresa, para tener una idea del viaje de compra. Por ello, te voy a dar algunas preguntas que debes hacerte para conocer el viaje del comprador para tu empresa. Vamos allá. Etapa de conciencia. Como te he dicho antes, durante la etapa de conocimiento, los compradores identifican ese problema, desafío o oportunidad que desean aprovechar y también deciden si el objetivo o el desafío debe ser una prioridad. Pues bien, para comprender completamente la etapa de conciencia de tu comprador, pregúntate lo siguiente. ¿Cómo describen los compradores sus objetivos o desafíos? ¿Cómo y dónde se educan los compradores sobre estos objetivos o desafíos? ¿Cuáles son las consecuencias de la inacción del comprador? ¿Existen conceptos erróneos y comunes que tienen los compradores? Sí, sí, algunas cosas que crean, pero que no sean ciertas sobre cómo abordar el objetivo o el desafío. ¿Cómo deciden los compradores si se debe o no priorizar el objetivo o el desafío? Etapa de consideración. Durante la etapa de consideración, los compradores han definido claramente el objetivo o desafío y además se han comprometido a abordarlo. Para ello, evaluarán los diferentes enfoques o métodos disponibles para perseguir ese objetivo o resolver ese desafío. Por lo tanto, aquí pregúntate ¿Qué categorías de soluciones investigan los compradores? ¿Cómo se informan los compradores sobre las distintas categorías? ¿Cómo perciben los compradores los pros y los contras de cada categoría? ¿Cómo deciden los compradores qué categoría es la adecuada para ellos? Etapa de decisión. En la etapa de decisión, los compradores ya han decidido una categoría con la que solucionar el tema. Por ejemplo, podrían escribir una lista de ventajas y desventajas de las ofertas específicas encontradas y luego decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades. Pues bien, las preguntas que debes hacerte aquí son las siguientes. ¿Qué criterios utilizan los compradores para evaluar las ofertas disponibles? Cuando los compradores investigan la oferta de tu empresa, ¿qué les gusta de ella en comparación con las alternativas? ¿Qué preocupaciones tienen con tu oferta? ¿Quién debe participar en la decisión de compra? Y para cada persona involucrada, ¿cómo difiere su perspectiva sobre la decisión? ¿Tienen los compradores expectativas sobre probar la oferta antes de comprarla? Y aparte de las compras, ¿los compradores deben realizar preparativos adicionales como planes de implementación o estrategias de capacitación? Pues bien, las respuestas a todas estas preguntas te proporcionarán una base sólida para el viaje de tu comprador, algo que es muy, pero que muy importante. Y es que, por ejemplo, podríamos adaptar nuestros contenidos a ese recorrido del comprador. Vamos, lo que hace Amazon con su newsletter, por ejemplo. Y de esta manera, puedes crear contenido que se corresponda con la etapa del recorrido del comprador en el que se encuentre tu cliente. Y de esta manera, llevar a estos clientes de la mano hacia una venta. Y ahora, vamos a aplicar esto con un ejemplo. Imagínate que Pepe es un ingeniero de software bastante ocupado o muy ocupado, que rara vez tiene tiempo para barrer a fondo su apartamento. Sí, eso de limpiar y barrer, pues al chico le cuesta. Pues bien, vamos a acompañarle en este viaje del comprador. Un viaje del comprador que le lleva al acme y robot. Un robot aspirador. Pues aquí, en la etapa de conciencia, por ejemplo, debemos informar a Pepe que la acumulación de polvo en su casa, aparte de ser algo desagradable, también es bastante negativo para su salud. Después, brinda a Pepe más información sobre ese problema, como la correlación entre ciertos problemas de salud y la acumulación de ese polvo doméstico. Pues bien, cuando Pepe pasa a la etapa de consideración, debes crear contenidos que informe a Pepe de las posibles soluciones a ese problema, como contratar a una persona para labores de limpieza, o como no, que busque diferentes tecnologías que te puedan ayudar. Y ya, cuando Pepe se encuentre en la etapa de tomar una decisión de compra, ayúdalo a que se dé cuenta del gran valor de elegir un iRobot en lugar de otras soluciones alternativas. Y si acme ha tenido éxito, tu contenido ha llevado a Pepe a través del proceso de compra. Primero, acme le hizo tomar conciencia de un problema. Luego, las soluciones al problema. Y finalmente, lo ayudó a justificar la compra de su producto. Al final, el objetivo del contenido debe ayudar al comprador en todo el proceso, para que éste se sienta seguro de pasar a la siguiente etapa. Y por eso es tan importante conocer el recorrido de tu cliente. Y por eso también conocer esas preguntas que te debes hacer para conocerlo, porque así es mucho más fácil saber sus necesidades y actuar en consecuencia. Y nada, creo que por hoy ha sido suficiente. En los próximos vídeos os daré aún más detalles de este viaje del comprador, algo que es muy, pero que muy importante para el marketing actual. Y por eso, espero que hayas aprendido mucho con este tema. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y para acabar, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es alucinante. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.